Y realizamos exactamente el mismo procedimiento que hemos hecho con carrera Seleccionamos para cada uno su campo Y en fecha recordemos que nosotros podemos darle el formato para el cual nuestros datos han sido dados Por ejemplo aquí será día, mes, año La llave foránea Y cargamos los datos Y verificamos en el explorador de objetos Que todos nuestros datos hayan sido cargados correctamente Ahí está la carrera y estudiante Para realizar la conexión oracle.net nos dirigimos a Vue, Server Explorer En la conexión damos clic derecho Seleccionamos como Data Source Oracle Database Colocamos el nombre del servidor El usuario La password Y así es como tenemos una conexión Para utilizar SQL Server nos planteamos los siguientes objetivos Crearemos un esquema o base de datos, realizaremos la carga masiva Y por último haremos los pasos necesarios para realizar una conexión con Java Para eso nos vamos al Enterprise Manager En Databases Creamos una nueva con el nombre final Ya que la tenemos creada procedemos a crear nuestras tablas La primera tabla que haremos será carrera Colocamos su código Su nombre Y su descripción A cada una le colocamos el tipo de dato Adecuado Colocamos como código Llave primaria Este es el tipo de texto Guardamos Como carrera Y ahora procedemos a realizar nuestra tabla Estudiante Con los mismos campos que habíamos utilizado Para la explicación de Oracle Colocamos carnet con uvea de primaria Su nombre Su nombre Del tipo La fecha El teléfono Dirección Y carrera Voy a verificar si esos son Vamos a ver Si Estamos bien Con nuestra Entidad Relación Colocamos los Tipos De datos Adecuados Para fecha Dato Tiempo Para carrera Que sería nuestra Ave foránea Del tipo Entero Y esa es la tabla Estudiante Bien Ahora para realizar la carga masiva Seleccionamos La base de datos Final Que hemos creado Con anterioridad Y podemos ver Que si hacemos Un select A la tabla Carrera Nuestra tabla Va a estar Vacía Para esto Para realizar la carga masiva Aquí en SQL Server Se realiza Con la instrucción Book Insert El nombre de la base de datos El nombre de la tabla From La dirección De donde se encuentra Nuestro archivo Separado por comas Y en el width Nosotros podemos Colocar los diferentes campos Que hemos Puesto Por ejemplo El tipo de dato Sería char Que está separado Por comas Y Le hacemos Un select A carrera Y Nos damos cuenta De que cargo Los datos Ahora lo hacemos Igual forma Para estudiante Nuestro comando Está bien Hacemos el select Para estudiante Y nos inserto Los datos Ahora bien Para realizar la conexión Necesitamos instalar El driver Del tipo ODBC Para hacer la conexión Java SQL Server 2003 Ya instalado Tenemos que Realizar una conexión Dentro de nuestro programa Ya Importamos Java SQL Colocamos el usuario El password O contraseña El driver Que vamos a utilizar Y la URL Que sería El tipo De base de datos Que vamos a utilizar El nombre Del usuario O servidor El puerto Al cual sale El nombre Y la base de datos Utilizamos El driver manager Para que nos pueda Realizar la conexión Con los parámetros URL El usuario Y la password De la base de datos Que no Quiero